Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color en braza, tentar al futuro con el corazón. El mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color en braza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color en braza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que sea, la ayuda hacia la fuerza a laاع,emand. Saber que se puede, preservar, pintarse la cara, color en bесь, sacros afuera, 보이mato de solo con el corazón. Saber que se puede,weilez a la cara, la nuclei de los miedos, sac όlen a la 2018. Una de sus cúpulas fue destruida por un cañonazo en 1911, en la torre de Zongerete, por el general. Fue un placer estar con ustedes, gracias. Gracias por ver el video. En estos momentos, hace su arribo a esta majestuosa Plaza San Francisco, el licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado de San Francisco. Gracias. 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 Miguel Alonso Reyes. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 La oferta es un movimiento para las ciudades. Y acuérdense de estas palabras, porque se dice fácil, pero hay que ponerlo en contexto. En nuestro país hay 2.500 municipios, 2.500. ¿Y saben cuántos pueblos mágicos hay? 50 con sombranete. Primero, el compromiso de sus habitantes por involucrarse y colaborar activamente en el programa. No se trata de que ya obtuvieron el nombramiento y el nombramiento es perfecto, no es así. Este nombramiento cada año se recertifica y depende de cada uno y todos ustedes, cada uno y todos, que realmente se lleve a cabo esta recertificación. Tienen que preservar sus tradiciones, cuidar su imagen urbana, cuidar la calidad de los servicios hacia los visitantes, mantener la hospitalidad que hoy ofrecen, que es excelente de primer nivel en el mundo, pero sobre todo hay que enfocarse en cuidar a los turistas y a los visitantes, en hacerlos sentir que están viviendo una experiencia mágica. Sobre el que se lo ha ganado, por sus atractivos naturales y sitios arqueológicos, por el Parque Nacional de Sierra de Órganos, por las grutas, por barreras de San José de Rancho, por los testimonios que dan cuenta de su historia, con el punto litúrgico de San Francisco, por ejemplo, por las haciendas, por los sitios mercedineros, miedos y están muy buenos en el frío, ¿verdad? Pero sirvo un poco para estirarnos. Por sus fiestas y tradiciones, como la de Candelaria, que acaba de ser recientemente, y por su cocina tradicional, como el asado de boda, rompo benino de membrillo, que hasta al mencionarlo se me antoja, ¿no? Pero así como todos los esfuerzos que ha realizado para desarrollar y mejorar la oferta turística. Yo sé que tienen años trabajando en este nombramiento, que es un nombramiento muy especial. Pero déjenme decirles que no es la arquitectura, ni la gastronomía, ni la belleza, por lo que es, hombre, merece ser pueblo mágico. ¿Por qué creen que es pueblo mágico? ¿Qué es lo que no hace mágico? Exactamente, la gente hace la marga, la gente hace la diferencia. Por lo cual deben sentirse muy orgullosos, porque gracias a todos ustedes, que Sombrerete es pueblo mágico. Secretario de Turismo Federal, hará entrega de la constancia, que acredita a Sombrerete como pueblo mágico, al señor gobernador, licenciado Miguel Alonso Reyes. Ahora es el señor gobernador Miguel Alonso Reyes quien hace entrega de esta constancia al señor presidente municipal, profesor Daniel Solís Ibarra. Ahora Sombrerete es pueblo mágico de México. Gracias por su apoyo, gracias por esta visita, estoy seguro que vendrán muchas visitas más a nuestro Estado, como parte de esta promoción de la entidad y de esta construcción de un nuevo Zacatecas con más fortaleza y desde luego con una visión de mayor desarrollo. Felicidades Sombrerete, pueblo mágico. Felicidades a la gente mágica de Sombrerete. Felicidades Zacatecas. Muchísimas gracias. Ahora invitamos al licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado, y a la licenciada Gloria Guevara Manso a que pasen a develar la placa que acredita a Sombrerete como pueblo mágico de México. Los testigos de honor son los miembros del presidium que han acompañado al señor gobernador y a la licenciada Guevara Manso. Ahora les pedimos a todos los miembros del presidium que pasen de nuevo a su lugar, ya que el señor presidente municipal va a la entrega de un presente a la licenciada Gloria Guevara Manso, secretaria de Turismo Federal, y al señor gobernador, licenciado Miguel Alonso Reyes. Este presente que se les va a entregar es una muestra del talento artístico que hay en Sombrerete Zacatecas, pues es una obra hecha con un pintor de nuestra tierra. Es una pintura que muestra la parroquia de Juan Bautista y tiene un retrato de la licenciada Gloria Aguilar. Presidente, 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 presidente de la profesora. Igualmente se hace entrega de obra de pintura al señor gobernador, licenciado Miguel Alonso Reyes. El autor de estas pinturas es el pintor Juan Bautista, de aquí de Sombrerete Zacatecas. Gracias. 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 Felicidades. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sусов personas muy orgullosas de que esten visitando nuestro pueblo. Aquí tenemos varias sart Ghia elaboradas por ONL depression, que corresponde con productos naturales, con la misma madera, la fiesta. Y todo está grabado con lugares muy típicos de aquí, representativos. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Pruébelo! ¡Adelante! ¡Un plato! ¡Una cucharita! ¡A ver! ¡Una para dos! ¡Alguien que nos ayude aquí! ¡A ver! ¡Señor Gobernador que le ayude con la rebanada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Muchachos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a pasar a la parte de abajo ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Pase! 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 Listo. Listo. Buenos días a todos ustedes. Y se hagan bienvenidos a este video. Mis ustedes que les gustan mucho este video, son de los niños, formamos parte del grupo de los que son los equipados. Ahora tomaré un trófano de la comunidad. Saúl. зал de volantes. El virus de todas las puertas. Sonidos. Cerco. 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 El conde también estuvo muy ligado a las minas, aquí el señor es de minería, entonces a él le gustó participar en el proyecto y esto aparte de ser un museo que va a dejar muestra de cómo se vivía en la época colonial y cómo es la vida del conde, va a dejar muestra de los personajes que existieron en este tiempo en sombrerete, esa es la idea. ¿Él está sepultado aquí? Él está sepultado aquí en la sacristía. Ah, sí. Sí. Señor, buenas noches. Muchas gracias. No, hombre, felicidades que va a haber, que sea la pista de lujo. Y él ha hecho todas estas pinturas también, incluyendo la del conde de don Fernando. Esta es una réplica de la que está en el archivo histórico de Banamex en la Ciudad de México, ya que era también casa de la descendencia, en ese caso de su hija y de su yerno, junto con el Palacio de Iturbir, que eran sus posesiones. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Hasta este es el que puso 10 años menos. De eso se trata. Muy bien. A todos nos hizo... No, hombre, felicidades. De verdad es que... Qué bárbaro. Ahí le vamos a encargar en crear nuevas cosas. A eso nos encargamos. Sí, no, hombre. Sí, no, hombre. Sí, no, hombre. Sí, no, hombre. Sí, sí, no, hombre. Sí, sí, no, hombre. Sí, sí, no, hombre. Quiero darle una foto aquí con el profesor en esta... En esta... En esta... ¿Saben si me puede hacer? ¿Cómo que tengo? Seguro que sí. Sí, no, sí. Espérenme, porque ya sé. Se puso así. Gracias. Gracias. Gracias.